Usamos de aquí, hume, 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 hume Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me qu państwa la mano, mira, mira, mira Para, para, para